Un verdadero martirio resulta para los usuarios de la red urbana de transporte articulado viajar en la línea 1 de este servicio, que corre de Chachapas a Atlas Galancingo, cubriendo zonas como Bosques de San Sebastián, Amalucan, Diagonal Defensores de la República y Boulevard Atlixco. Al ser la primera línea que se puso en funcionamiento durante el gobierno de Rafael Moreno Valle, el descuido con el paso de los años es evidente, ya que los autobuses de este servicio son los más viejos e incómodos de las tres líneas existentes. Debido a un conflicto que se tiene con la empresa que en un principio se haría cargo de esta línea, el número de autobuses es menor y son pocos los vehículos articulados que prestan este servicio a las referidas colonias. Por este motivo, los usuarios de la línea 1 deben esperar entre 10 y 15 minutos a que pase algún autobús, que por lo regular viaja con sobrecupo, poniendo en riesgo también la integridad de las personas. De las tres líneas del servicio ruta, la 1 es la peor calificada por los poblanos, pues en la 2 y en la 3 se cuentan con autobuses en mucho mejor condiciones e incluso con choferes mejor preparados, pues esta línea es también la que más accidentes registra. Al no tener muchas opciones, los usuarios deben aguantar incomodidades e incluso groserías por parte de trabajadores de la línea 1 para poder llegar a sus destinos. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.